Fue solo una semana para enamorarme de ti Si yo no te gustaba, ¿por qué me dijiste si? Yo entregué mi corazón en tus manos Y fuiste la primera que le dije Te amo Dime por qué aceptaste Me utilizaste si no era para ti ¿Por qué razón me lo ocultaste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué mentiste? Si yo daba la vida por ti ¿Por qué aceptaste? Me utilizaste si no era para ti ¿Por qué razón me lo ocultaste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué mentiste? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo solo quiero que me des una razón ¿Por qué jugaste con mi corazón? Si en ti no había sentimiento Ahora me dices que hiciste el intento Que a mí solo había atracción Que confundiste amor con pasión Engañarme no era la intención Dime, dime Dime por qué aceptaste Me utilizaste si no era para ti ¿Por qué razón me lo ocultaste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué mentiste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué aceptaste? ¿Me utilizaste si no era para ti? ¿Por qué razón me lo ocultaste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué mentiste? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo he sentado Pero paso y no valía de nada Que yo te amaba y que te adoraba Que a mí sueñara la que reinaba Y no importó Y no importó Pero paso y no valía de nada Que yo te amaba y que te adoraba Que tu sueño era esa que reinaba Que no importó No, no importó Dime por qué aceptaste Me utilizaste si no era para ti ¿Por qué razón me lo ocultaste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué mentiste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué aceptaste? Me utilizaste si no era para ti ¿Por qué razón me lo ocultaste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué mentiste? ¿Por qué? ¿Por qué?